Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más de mí Que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido sin final Un pedacito para ti de esta canción, Nereida Yo sé que a esta mujer a quien le das lo que jamás quisiste Hoy nomás Se atreve a comentar que Tranquilo, Ferchino Un pedacito para tu esposa Ferchowski Está contigo ahí, saludos señora Ya la conozco Saludote y un abrazo Te va a resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad Viva en su romance en paz No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con la estúpida que estás Yo sé que... Qué tema, ¿verdad? Qué tema, ¿verdad? Está bien bonito, ¿verdad? Ese nos llega, a mí también me gusta No sé si, Nereida Gracias Ferchowski Dice un saludo para toda la familia Estamos escuchando aquí en la casa de mi papá Qué bueno señores Un abrazo Y allá nos vemos el próximo 22, ¿ok? Más no me vayan a dar mucho de tomar Así que el otro día tengo un compromiso Recuerden Bueno, pues vamos a continuar en esta noche, jóvenes Vamos a continuar, claro que sí Vamos a proyectarles el último tema Porque acuérdense que íbamos 4x4 Este, mi amigo Toñito de Sonido de la Rebelión El cotizado, porque sí se cotiza, ¿eh? Pero bueno, igual y que se cotice Pero mientras siga trayendo este... Del tequila Del tequila que trajo Se le perdona todo, la neta Ok Bueno, dice por aquí para este... ¿Cómo? Dice que aunque no lo invita a mis aniversarios Es que tú sabes que tú no necesitas invitación, Toño ¿Ok? Tú eres de casa Así es de que tú no necesitas que te mande ahí una invitación O que te mande un correo que te hable por teléfono Tú sabes que aquí es tu casa Así es de que igual y... Toño, esta es tu casa Una vez más, ¿ok? Bueno, vámonos rápidamente El último temita de este set O de este segundo set Y esto nos dice para toda mi gente hermosa Que nos acompañe esta noche Suena y dice así Llegó la reina, señores Desde Matanzas, Cuba Ay, nada más quiero el ritmo para que goce la gente Ay, nada más quiero el ritmo sabroso y contundente Y está para el abuelito de mi carnalito Alejandro Y para su abuelita, Julia El señor Oscar y Julia Los abuelitos del parcerito de Colombia Saludos Mi amiga Campanita y para mi amigo Andy Y está para la A Ya llegó, ya se cayó Recújanla 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 Y está para Ali Para las chicas de negro Ay, nada más Ay, nada más Ella regresó la A Agarraron de la mano y la levantaron Ok, perfecto Alguien me puede decir cómo quedó el puma Por favor No voy a tomar gacho Está para Campanita con mucho cariño De parte de Sonido DJ Dani Acá que la Puebla Ay, nada más Ay, nada más Está para Ali Ortiz Sí, qué mala onda Ni modo Así es la vida en el fútbol Perdió Pumas 1-3 Uy, ya valió madre Ni modo Dice, van ganando la América 2-1 No sé cuál sea la verdad 3-1 o 2-1 Ni modo No voy a morir por eso, ok América 10 No manches O sea Qué onda Pero bueno